Y esta es la última, así que cantamos fuerte, dale. Y esta es la última, así que cantamos fuerte. Y esta es la última, así que cantamos fuerte, dale. Y esta es la última, así que cantamos fuerte, dale. Y esta es la última, así que cantamos fuerte, dale. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias.